El Premio Nobel de Economía y Premio Princesa de Asturias Amartya Sen ha demostrado que el liberalismo es incompatible con la eficiencia económica y social. ¿Tiene razón Amartya Sen? Veámoslo. Ayer el Premio Nobel de Economía Amartya Sen fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias. Amartya Sen es un economista que, entre otros campos, ha explorado las conexiones entre la economía y la filosofía política. Un campo que a mí en particular me resulta especialmente atractivo. Y coincidiendo con el galardón Princesa de Asturias, me gustaría efectuar una reflexión sobre una de las críticas más conocidas de Amartya Sen contra el liberalismo. Un paper, un famoso paper, titulado La imposibilidad del liberal paretiano. ¿Qué argumenta Amartya Sen en este paper? Pues básicamente que no es posible seguir los principios liberales y al mismo tiempo alcanzar el óptimo de Pareto. Los principios liberales de mínima interferencia propugnan que cada persona, que cada agente económico pueda escoger cómo quiere vivir su vida. Y el óptimo de Pareto prescribe que si todos los agentes económicos prefieren una opción X a una opción Y, entonces socialmente debería escogerse, socialmente debería prevalecer en el mundo la opción X frente a la opción Y. Si prevaleciera la opción Y frente a la X, todos los agentes saldrían perdiendo. Pues bien, básicamente Amartya Sen nos está diciendo que si todos los agentes económicos escogen libremente, si se respeta la libertad individual de todos los agentes económicos, entonces no alcanzaremos un estado óptimo del mundo sino subóptimo. En las propias palabras de Amartya Sen en las conclusiones del paper que os he mencionado, se dice lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión? En un sentido muy elemental que los valores liberales entran en conflicto con el principio de Pareto. Si alguien se toma seriamente el principio de Pareto, como los economistas normalmente hacen, entonces ese alguien se enfrenta a problemas de coherencia al abrazar valores liberales, incluso valores liberales moderados. O, visto desde otra perspectiva, si alguien tiene valores liberales, entonces podría haberse forzado a dejar de adherirse al óptimo de Pareto. Pese a que normalmente el criterio de Pareto se ha considerado como una expresión de la libertad individual, parece que en aquellas elecciones que implican más de dos alternativas puede tener consecuencias que son, de hecho, profundamente iliberales. Ilustremos el teorema de Amartya Sen con el propio ejemplo que él emplea en su paper. Imaginemos que hay en el mundo un libro de El amante de Lady Chatterley, un libro que en su momento generó una polémica bastante intensa en sociedad por su alto contenido erótico. E imaginemos que hay dos personas en sociedad. A una persona la podríamos llamar mojigata y a otra persona la podríamos llamar lastiva. Pues bien, mojigato preferiría que nadie, ni él ni lastivo, leyeran el libro. Es decir, su primera opción, su primera opción sobre cómo debería ser el mundo, es que ese libro con alto contenido erótico no sea leído por nadie. Pero como segunda posibilidad, si esa opción de que nadie lea el libro no está disponible, mojigato preferiría ser él quien lo lea antes de que lo lea lastivo. Básicamente, prefiere sacrificarse y leer algo que a él le resultará desagradable de leer antes de que lo lea otra persona que vaya a disfrutar lastivamente leyendo ese libro. Y en tercer lugar, evidentemente, la opción menos preferida por mojigato es que sea lastivo quien lea el libro. Si denotamos por Z aquella situación en la que nadie lee el libro, si denotamos por X aquella situación en la que mojigato lee el libro, y si denotamos por Y aquella situación en la que el lastivo lee el libro, podemos representar las preferencias de mojigato diciendo que Z, que nadie lea el libro, es estrictamente preferido a X, que mojigato lea el libro, e X es estrictamente preferido a Y, que el lastivo lea el libro. ¿Y cuáles son las preferencias sobre los distintos estados del mundo del lastivo? Pues, en primer lugar, lastivo querría que fuera mojigato el que leyera el libro. Digamos que lastivo se recrea pensando que una persona mojigata leerá un libro con alto contenido erótico. En segundo lugar, la segunda opción preferida es que sea él mismo quien lea el libro. Y, en tercer lugar, la opción no preferida es que nadie lea el libro. Volviendo a nuestra nomenclatura anterior, diríamos que las preferencias del lastivo se pueden representar como X, que mojigato lea el libro, es estrictamente preferido a Y, que el lastivo lea el libro, e Y es estrictamente preferido a Z, que nadie lea el libro. De acuerdo con Amartya Sen, el principio liberal de no interferencia, de respeto a la libertad individual, excluyen dos estados posibles del mundo. Excluyen el estado Z, nadie lee el libro. ¿Por qué? Pues porque no podemos impedir, no podemos utilizar la fuerza, la violencia, contra el lastivo para impedirle que lea el libro. Por tanto, el principio mínimo de respeto a la libertad individual siempre dejará abierta la puerta a que el lastivo lea el libro. Por consiguiente, el estado del mundo Z no es posible, no existe. Pero, a su vez, el estado del mundo X tampoco es posible. ¿Por qué? Porque el principio de libertad, el principio de mínima libertad, exige que respetemos la libertad de mojigato. ¿La libertad de mojigato para qué? Para no leer el libro. Y si el estado del mundo X es que mojigato lee el libro y él no quiere leerlo, ese estado, dentro de una sociedad liberal, tampoco se podrá dar. Si X y Z no son posibles, el único estado del mundo que prevalecerá, la situación de equilibrio, será Y, es decir, que el lastivo lea el libro. Ese es el estado del mundo que prevalecerá según criterios liberales. Mojigato no lo leerá, pero el lastivo sí lo leerá. Por tanto, X está fuera y Z, donde ninguno de los dos lo lee, también está fuera. Prevalece, nos quedamos, con el estado del mundo Y. El lastivo lee el libro. ¿Cuál es el problema? Si nos fijamos en la escala de preferencias anterior que he mencionado, la de mojigato era Z es preferido a X e X es preferido a Y, y la del lastivo era X es preferido a Y e Y es preferido a Z. Si nos fijamos en esa escala de preferencias, tanto mojigato como lastivo prefieren X a Y. Es decir, prefieren que sea mojigato quien lea el libro a que lo lea lastivo. X es claramente pareto superior a Y, porque ambos agentes prefieren el estado del mundo X al estado del mundo Y. Sin embargo, ese estado del mundo que sería un óptimo de pareto, X frente a Y, es un estado del mundo que está vedado por la aplicación de los principios liberales. De ahí que Amartya Sen concluya que existe una incompatibilidad entre el liberalismo, liberalismo libertario y el óptimo de pareto. El respeto a los valores liberales, en este caso, nos lleva a que no alcancemos el óptimo de pareto, a que no alcancemos la eficiencia. ¿Cuál es el principal problema de este teorema de Amartya Sen contra la compatibilidad entre el liberalismo y el óptimo de pareto? Pues que, como ya le reprochó el también premio Nobel de Economía James Buchanan, Amartya Sen no caracteriza adecuadamente el liberalismo. El liberalismo no consiste en que cada persona pueda escoger sobre estados completos del mundo. Es decir, que cada persona pueda intentar materializar sus preferencias completas sobre cómo le gustaría que se organizaran todos y cada uno de los detalles del mundo. No, el liberalismo tiene que ver con dominio pleno sobre estados del mundo parciales. Dentro de mi ámbito, yo soy dueño y señor, y yo decido, dentro de ese ámbito, cómo a mí me da la gana. Y dentro de tu ámbito, tú eres dueño y señor, y tú decides cómo a ti te da la gana. Ahora bien, ¿cómo delimitamos esos ámbitos dentro de los que cada uno es dueño y señor? El principio de libertad no es suficiente para esto, porque vivimos en un mundo material donde, por tanto, es necesario trazar fronteras para marcar dónde termina mi ámbito exclusivo de control y dónde empieza el tuyo. Y justamente por esto, el liberalismo no sólo se apoya en el principio de libertad personal, sino también en otros dos principios, propiedad privada y libertad contractual. ¿Qué sucede si introducimos en el mundo, en el ejemplo de Amartya Sen, los principios de propiedad privada y de libertad contractual? Pues que entonces las conclusiones cambian de manera muy radical. Si introducimos el derecho de propiedad privada y la autonomía contractual dentro del mundo, dentro del ejemplo de Amartya Sen, la primera pregunta a la que deberíamos responder, y es una pregunta a la que Amartya Sen nos responde, es ¿de quién es el libro en cuestión? Amartya Sen empieza diciendo, hay un libro, ¿vale? Sí, hay un libro, pero ese libro, ¿de quién es propiedad? ¿Quién tiene el control efectivo sobre ese libro? Imaginemos que el control efectivo sobre ese libro, y sobre todas las otras copias posibles del libro, lo tiene Mojigato. Pues bien, si Mojigato tiene todo el stock de libros de El amante de Lady Chatterley, el liberalismo prescribirá que él ha de decidir cómo se utiliza ese libro. Y si su opción preferida es que no lo lea ni él, ni tampoco lastivo, entonces será compatible con el liberalismo el estado del mundo Z. Recordemos que el estado del mundo Z es que nadie lee el libro. Y el estado del mundo Z es un óptimo de Pareto, porque no hay ningún otro estado del mundo que sea Pareto superior al mismo. No hay ningún otro estado del mundo donde todos mejoren sin que nadie empeore. Pasar de Z a X o de Z a Y supondría un empeoramiento de la situación de Mojigato. Y, por tanto, si hallándonos en Z no es posible que nadie mejore sin que otro empeore, Z es un óptimo de Pareto. Fijémonos, por tanto, cómo los principios liberales, libertad individual, propiedad privada y autonomía contractual, han conducido, en este caso sí, a un óptimo de Pareto. Pero vayamos ahora al otro supuesto que es más interesante. Imaginemos que el ascibo es el propietario del libro, o al menos es el propietario de algunas copias del libro. Y, por tanto, el ascibo, como propietario del libro, tiene la libertad para leer ese libro, pero, partiendo de principios liberales, no puede obligar a Mojigato a que lea el libro. En ese caso, parecería que el estado del mundo que va a prevalecer es Mojigato no lee el libro, lascibo sí lee el libro, el estado del mundo I, Y, y ese estado del mundo Y ya sabemos que es un estado del mundo subóptimo. ¿Por qué? Pues porque tanto Mojigato como el ascibo prefieren que sea Mojigato quien lea el libro. A que lo lea el ascibo. Y si finalmente sólo lo termina leyendo el ascibo, ese estado del mundo, como digo, es subóptimo. ¿Pero realmente el liberalismo nos conducirá necesariamente a ese estado del mundo subóptimo? No, porque hay otro principio del liberalismo que es la autonomía contractual. Es decir, Mojigato y el ascibo pueden llegar a acuerdos contractuales sobre asuntos muy distintos. Las obligaciones contractuales típicas son dar, hacer o no hacer. Pues bien, en este caso hay un contrato que se puede perfeccionar entre Mojigato y el ascibo que es tan sencillo como Mojigato se compromete a leer el libro, obligación de hacer, he de leer el libro, a cambio de que el ascibo se comprometa a no leer el libro, no he de leer el libro. De esa manera, si Mojigato y el ascibo llegan a ese acuerdo, y los dos están interesados en llegar a ese acuerdo, porque tanto Mojigato como el ascibo prefieren que sea Mojigato quien lea el libro a que lo lea el ascibo, si ambos llegan a ese acuerdo, entonces efectuaremos la transición desde un estado del mundo Y a un estado del mundo X. Y el estado del mundo X es un óptimo de Pareto. Un óptimo de Pareto al que habríamos llegado desde premisas aplicando principios estrictamente liberales. En definitiva, cuando definimos correctamente el liberalismo, como la tríada, libertad individual, propiedad privada y autonomía contractual, no hay ninguna incompatibilidad entre el liberalismo libertario y la optimalidad de Pareto. Esa incompatibilidad se esfuma. Por tanto, el liberalismo sí puede conducir a la eficiencia económica y social. Ahora bien, la crítica que efectúa Amartya Sen contra el liberalismo creo que se puede reconducir como una crítica contra el socialismo. Imaginemos una sociedad, una economía socialista, donde el estado es el dueño y señor de todos los medios de producción y, por tanto, donde no existe propiedad privada. En ese contexto, imaginemos que el planificador socialista aspira a respetar las preferencias individuales de los distintos individuos, que de alguna manera quiere planificar la economía pero respetando la libertad personal de cada una de las personas que componen esa sociedad. Pues bien, en ese entorno donde no hay propiedad privada y donde no es posible llegar a acuerdos contractuales, porque todo eso está planificado desde arriba, en ese entorno, sí sería de aplicación la tesis de Amartya Sen. Solo tendríamos preferencias individuales sobre estados sociales del mundo. No tendríamos ninguna restricción de dominio sobre dónde aplicar esos estados sociales del mundo. El planificador social tendría todas las opciones disponibles para escoger unos estados del mundo u otros. Y ahí sí, si el planificador social quiere respetar la libertad de cada individuo, se vería abocado a una situación que sería subóptima. Dicho de otra manera, la situación que describe Amartya Sen en su paper es una situación donde no existe propiedad privada, donde no es posible formalizar contratos intercambiando obligaciones entre partes y donde, por consiguiente, todo está socializado. Y ahí, donde todo está socializado, su crítica sí es plenamente aplicable. Por consiguiente, su paper debería retitularse No la imposibilidad del liberal paretiano, sino la imposibilidad del socialista paretiano.